Hola a todas y a todos, ya hemos descansado un poquito, seguimos aquí en la Autoscuela Montoro Espinosa y estábamos haciendo, recuerdo, el test 124, y vamos por la pregunta 16, ¿vale? Que dice, circulando por autopista prevé que su vehículo va a quedar inmovilizado por circunstancias del tráfico. ¿Cómo deberá repetirlo? Vamos, esto significa que vas por la autopista y veis que hay un atasco que te vas a tener que detener porque hay coches delante, ¿vale? Bien, esto se advierte a los de detrás frenando reiteradamente, pisando el pedal de freno reiteradamente para que las luces rojas, ¿vale? Se enciendan varias veces y así el de detrás B que estás frenando, ¿vale? Por tanto, la correcta creo que es la B, sí, porque dice mediante el empleo reiterado de las luces de freno. Tener cuidado que la A es falsa, ¿vale? Mediante la luz antiniebla trasera, la luz antiniebla trasera no se enciende para frenar, ¿vale? Y mucho menos con la señal de emergencia, eso ya lo hemos dicho, la señal de emergencia es para emergencia, no para frenar, ¿vale? Y C, encendiendo, o sea, que la A es falsa, vamos, y la C encendiendo las luces de posición aunque sea aérea, esa también es falsa, ¿vale? Entonces acordaros, tenéis que pisar el freno, el pedal de freno, muchas veces, seguidas, muy rápido, ¿vale? Para que se vea detrás claramente que esté el freno, ¿vale? La 17, ¿qué síntomas nos avisa de que estamos fatigados? Vale, bueno, cuando estáis fatigados normalmente los ojos se te secan un poco, entonces empiezas a parpadear más, ¿vale? Y la visión puede volverse borrosa, eso es lo que dice justo la A. Suelo aumentar el número y la duración de los parpadeos y la visión puede volverse borrosa. Desde luego, cuando estás fatigado o cansado, acordaros que fatigado y cansado es lo mismo, ¿vale? No tiene sensación de euforia, ni ganas, y tampoco, y no realizar movimientos en asiento ni cambios de postura, eso también es falso. O sea, la B y la C son falsas, ¿vale? Bien, la 18 dice, necesita hacer una parada en una calle estrecha. Una parada, acordaros, que es menos de dos minutos sin salir del coche, ¿vale? ¿Puede ocupar parte de la acera con su vehículo? Bien, la respuesta es que no, mirad la acera, acordaros bien, la acera es de los peatones. Si tú aparcas tu coche en la acera, estás haciendo que los peatones no puedan pasar por la acera, si la acera es estrecha, ¿vale? Entonces nunca, o sea, no, no vale decir, es que como la calle es estrecha me he tenido que subir la acera, no, eso no se puede, ¿vale? Entonces la respuesta de aquí es que no, las otras dos son falsas. Nunca aparquéis subiéndose la acera porque es una falta de respeto a los peatones, que son los que utilizan la acera, ¿vale? 19, a un turismo, o sea, a un coche, acordaros que un turismo es coche, ¿vale? ¿Cuándo le está permitido circular por el arcen? A ver, en general está prohibido circular por el arcen, eso acordaros, además acaba de salir en este test un poco más arriba, ¿vale? Pero hay una excepción y es que cuando, si tu coche se estropea y tienes que ir mucho más lento, o sea, imagínate en una autopista que se te estropea el coche y no puedes ir a más de 30, pues no va, si sigues por la autopista, el que va detrás puede haber un accidente. Entonces te sales al arcen y vas con una velocidad anormalmente reducida por el arcen hasta que llegues a un sitio donde te puedan reparar el coche, ¿vale? Entonces, o a la salida más cercana, ¿vale? Entonces la respuesta es la A, cuando por razones de emergencia circula velocidad normalmente reducida. Tener cuidado porque algunos marcáis la B, porque sí que es verdad que por el arcen no se puede circular, pero acordaros que existe esa excepción única, ¿vale? Que es cuando el coche vaya muy, muy lento porque se ha estropeado, pues te metes en el arcen, ¿vale? Para no entorpecer a los demás coches, acordaros de eso, la B es falsa, ¿eh? Y C, por razones de fluidez siempre que el tráfico esté congestionado, esto es falso, o sea, si hay un atasco no te pueden meter por el arcen muy más rápido, ¿eh? Eso, acordaros, además acaba de salir en este mismo test en una pregunta más arriba. La C es falsa. Venga, pasamos a la 20. ¿Qué indican los conos en la calzada? No sé si se ven los conos, están ahí, a ver si hago la foto más grande. No, no se ve más grande. Son esos conos de ahí. Esos conos significan que no se puede atravesar la línea imaginaria que los une, ¿vale? O sea, este carril, estos coches no pueden pasar a este carril, ¿de acuerdo? Entonces, A, refuerzan el significado de las líneas discontinuas del carril. Eso es falso. B, la prohibición de rebasar la línea imaginaria que los une. Eso es lo correcto. O sea, los conos hacen como una línea imaginaria que los coches no pueden atravesar, no pueden cambiarse a este carril, ¿de acuerdo? La B es la correcta. La 21. El hielo, la nieve, la calzada mojada y las obras, ¿de qué factor de riesgo forman parte? Acordaos que hay tres factores de riesgo, que son el factor humano, que son los fallos que cometemos nosotros, los humanos, ¿vale? Del factor vehículo, que son los frenos, las cosas que, las ruedas, etc. Y luego, todo esto pertenece al factor vía y entorno. El hielo, la nieve, la calzada, no tienen nada que ver ni con el ser humano ni con el coche. Tiene que ver con el entorno y con la carretera. El factor vía y entorno. Está muy fácil, ¿vale? Venga, la 22. Dice, cuando las cintas no quedan bien estiradas, el cinturón de seguridad... A ver, cuando las cintas no quedan bien estiradas, el cinturón de seguridad pierde eficacia, no funciona bien. Cuando pongáis el cinturón, ponéroslo bien con las cintas apretadas al cuerpo, ¿vale? Entonces, la A es falsa, dice, no reduce su eficacia en caso de accidente. Falso, sí que la reduce. B, pierde eficacia y puede provocar lesiones durante el accidente. Efectivamente, esta es la correcta. Cuando hay que ponerse el cinturón, hay que ponérselo bien, apretado al cuerpo. Tampoco muy apretado, pero que no sobre ahí un montón, porque si no, eso luego no hace nada en caso de accidente, ¿vale? La 23. Si vende su vehículo, ¿debe comunicarlo a la jefatura provincial de tráfico? A ver, la respuesta es que sí, ¿vale? Hay que comunicar que el vehículo deja de ser tuyo, por si te ponen, por ejemplo, una multa que no te la manden a ti, que se la manden al nuevo propietario, ¿vale? Entonces, hay dos sí, la A y la C. O sea, la B es falsa, seguro, porque pone no. Vamos a ver las de sí. Esta dice, sí, debo comunicar la venta en el plazo de 10 días indicando los datos del nuevo titular. Esa es la correcta. Y la otra sí, que dice, sí, pero no hay plazo obligatorio para comunicar la venta. Esto es falso. Sí que hay un plazo para comunicar la venta, que son 10 días. Por tanto, la respuesta correcta es la A, ¿eh? Acorda. Venga, la 24 dice, para evitar atropellos a los ciclistas, es conveniente A, al adelantarlos, dejar en todo momento una separación lateral suficiente. Efectivamente, como mínimo metro y medio. Tener cuidado con los ciclistas, ya os digo, son muy vulnerables. Hay que dejar, ya os digo, con lo que pone aquí, la máxima separación lateral, ¿vale? Como mínimo metro y medio. Entonces, la respuesta correcta es esta. Vamos a ver las otras dos posibles moscas. B, aumentar la velocidad. No, hombre, no aumentar la velocidad cuando vayáis a adelantar a un ciclista. Eso es falso. Y hacerle señales acústicas, esto también es falso. Tener cuidado porque si le apretáis a un ciclista le podéis asustar y se puede caer, ¿vale? Entonces no lo hagáis. La 25. Cuando tenga que bajar del vehículo para descargar el equipaje, ¿debe apagar el motor? A ver, A, sí. Y además debe de conectar el sistema de arranque o contacto. Efectivamente, ¿eh? Para descargar el vehículo o bajar cosas del coche. El coche tiene que estar completamente parado y apagado, ¿vale? O sea, que como es el único sí que hay, pues, damos este. Las otras dos son no, pues, son falsas seguro. El motor debe estar pagado para descargar el equipaje. 26. Esta señal es chunga, ¿eh? Vamos a ver. Dice, circula con su turismo, o sea, con su coche, por una carretera en la que aparece esta señal. Esta de aquí. De restricción con un panel de color amarillo que nos indica que no se permite circular a... A ver, el panel amarillo significa que no permite circular a lo que venga debajo. Que son camiones, ¿vale? Esta es la prohibición de camiones. Y el resto de vehículos, fijaros, que tienen prohibido ir a más de 60. O sea, por el puerto de Pajares, ¿eh? Ahora mismo está prohibido que circulen los camiones y el resto de vehículos que circulen tienen que circular como mucho a 60, máximo a 60, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta correcta es la... No se permite circular. Fijaros que os dicen a quién no se permite. No se permite circular a camiones de masa máxima autorizada mayor a 3.500 kilos, ni vehículos articulados. Esta de aquí. No os dicen nada de esto de aquí de los 60 que os he dicho, pero lo podrían decir, ¿eh? El resto de vehículos, como mucho, pueden ir a 60, ¿vale? La B y la C, pues, son falsas, ¿vale? Venga, seguimos a la siguiente. La 27 dice, fumar al volante es una conducta que puede interferir en la conducción y provocar un accidente. Pues, efectivamente, ¿eh? Fumar al volante es un factor de distracción, ¿vale? Como cualquier otro. Entonces, puede interferir en la conducción. La B dice, es la principal causa de distracción durante la conducción. No, eso es falso. Ahora mismo te distraen más, el factor móvil es mucho peor, ¿vale? Hay otras cosas. No es la principal causa. Es una causa de distracción, pero no la principal, ¿vale? Y C, relaja y proporciona serenidad al fumador lo que repercute positivamente el segundo día. Esta es la típica que os digo yo que está de relleno aquí. O sea, esto es de traca. O sea, fumar al volante te puede relajar, pero desde luego, conduciendo, ¿vale? Lo único que va a hacer es distraerte, ¿vale? O sea, que es peligroso. Tener cuidado. Hacer falsa. La 28. Un traje adecuado para conducir una motocicleta debe a ser resistente a los golpes y a la abrasión en caso de caída. Eso es lo más importante para un traje de moto. Que sea seguro, pues si te caes, te proteja bien la piel, ¿vale? B, estar muy ajustado al cuerpo para mejorar la estética. La estética, conduciendo, es lo de menos. Lo importante es la seguridad. Lo hemos dicho mil veces, ¿vale? O sea, que el traje sea muy bonito. Si no te protege bien, no sirve para nada. La B es falsa. Y tener colores oscuros. Esta es, como digo yo, la de relleno. La han puesto aquí por poner algo. Esto es falso, ¿vale? ¿Vale? La 29 dice, ¿qué factor se relaciona con los accidentes juveniles? La menor percepción del riesgo, la falta de reflejos o la falta de mantenimiento del vehículo. A ver, la falta de reflejos no, porque la gente joven tiene más reflejos, ¿vale? La falta de mantenimiento del vehículo. Eso tiene que ver con el vehículo. Lo que es el factor que se relaciona con los jóvenes es la menor percepción del riesgo. Cuando eres joven eres, como se dice, un poco es, eres un poco más inconsciente, ¿no? De lo que te puede llegar a pasar, ¿vale? Y la 30 dice, la influencia del factor de riesgo del vehículo, ¿cómo se puede disminuir? Pues bueno, realmente revisando y manteniendo el vehículo y teniéndolo al día, teniendo todos los mantenimientos hechos, ¿vale? Entonces, manteniendo limpio el motor, no solo el motor, o sea, esto está falso. B, revisando y manteniendo el vehículo. Esa es la cosa. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a ver qué tal nos ha salido. Ya hemos contestado las 30 preguntas. Vamos a corregir, vamos a ver aquí a la lista de corregir, a ver qué pasa. Muy bien, hemos aprobado, hemos cometido cero errores, con lo cual las 30 preguntas están correctas, ¿vale? Venga, os espero en el siguiente test. Espero que esto os haya servido. Os recuerdo que os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube, donde subimos habitualmente test resueltos como este, ¿de acuerdo? Venga, nos despedimos desde la Autoscuela Montor Espinosa. Muchas gracias por vernos. Hasta luego.